estamos estamos listas si capitán estamos listas vamos con un loco de esqueciados eh buenas gente vamos con una reseña que no se llega a ver ahi aca fahrenheit 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 ahora bien hijo de puta de diord de christian diord a ver vamos a bueno la caja la caja la tengo re maquita miren como tengo la caja la hice a nico que la tengo hace un monton no se como se me hizo asi la verdad no me acuerdo pero bueno vamos con vamos con la caja el croquelado este creo que esta como todos los croquelados no es ni fun y fa la caja caja me parece muy chata la caja si soy sincero tanto la caja como el frasco del perfume que lo van a estar viendo ahi en primera plana me parecen feos este formato de perfume no me gusta ni me gusta el coso ese no tiene imán es un clip que si no se cae creo a ver a ver a ver no no se cae ni en la prueba de la tapa la pasa vamos a ver que onda con el spray a ver a ver a ver a ver a ver a ver vi la camara y no vi el spray que tipo boludo que soy bueno tira a lo largo no no expansivo tipo nube sino mas a lo largo y le tire toda la computara que boludo eh bueno bien el spray bien no no gotea vamos a porque compre el perfume lo compre lo compre de oferta sinceramente hace mucho tiempo lo compre de oferta jaja por eso me lo termine comprando ehmm a ver vamos con la familia olfativa este Fahrenheit, Fahrenheit de Dios es una fragancia de la familia olfativa aromática foucher para hombres se lanzo en 1988 mamadera que viejo que se te perfume ehm fue creado bueno acá no se dice Jean Luis o Jean Luis o Jean Luis, Jean Luis, Siussac, pera si, Mitchell, Almairac y Maurice Roger encima la foto se ve que es re vieja y si este perfume es tan viejo capaz que ya caducan jaja 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 ehm quie hijo de puta vamos con eh eh bueno este se lanzo en 1988 y mi perfume, este frasco es de el 2017 que se lo dejo ahí de octubre del 2017 osea es de los no es de los viejos viejos de ese año pero no es de los nuevos ehmm Yo, al saber eso, tenía cierta esperanza, no quiero hacer spoiler de cuando lo puse a prueba, pero tenía cierta esperanza de que duerme un poquito más. Pero no, creo que igual los nudos no duran menos que lo que me dura este, pero bueno. Bueno, vamos con las notas, que tiene un montón de notas este perfume. Bueno, las notas de salida son, flor del moscadero, escuchen, eh, lavanda, cerro, manzanilla, mandarina, flor del espino, bergamota y limón. Las notas de corazón son, hojas de violeta, nuez moscada, cerro, sandaloc, clavel, mar de celo, aquí mierda, es mar de celo, uy, se me ha puesto, jazmín, lirio de los valles. Y las notas de fondo son, cuero, vetivera, almizcle, ámbar, patchouli y abatonca. ¿Cuántas notas querés tener, hijo de puta? Pero vamos ahora a lo que, ¿qué siento yo con este perfume? Se simplifica mucho igual lo que siento yo. O sea, vos lo que ves que tiene ahí, te hace pensar que, o sea, tiene muchas notas florales, que se yo. Y yo flores es lo que menos siento, sinceramente. Ah, porque yo no sé un carajo, ¿no? Pero, uh, ahora me salió. Pero lo que más se siente y lo que más se describiría esto es lo que lo escuché en varios lados, que es tipo una, ¿cómo se llama? Que huele a nafta, o como era estación de servicio, o algo de eso. O sea, se entiende porque de verdad te da esa sensación, esa sensación de estación de servicio, de nafta, te la da. Lo que siento yo básicamente, o si se lo quiere traspasar a notas, es un cítrico amargo, bien amargo y cuero y madera, pero bien punzante, bien fuerte. Eso es básicamente lo que yo puedo sentir en este perfume. Lo que hace que a mí me encante, o sea, a mí me encantan, esas notas me encantan, el tipo de olor de este perfume me encanta mucho. Tengo refugio nuevito, ¿qué se lleva? Ahí, no tiene nada de uso, casi. Eh, porque lo tengo su montón encima, pero bueno. Saben ustedes mi talk, si no lo saben, ya se los contaré, pero bueno, es que voy a ir usando uno por vez. Así que, bueno, vamos a la duración que lo tengo anotado acá, que este, este yo lo había hecho a las pruebas hace como dos meses encima. Eh, así que bueno, menos mal que me anote todo. La duración en piel de este perfume nunca me pasó de las seis horas, entre cinco y seis horas en piel. Ojo, en piel, no es que me proyección duración en piel. Ay, pero me encanta el olor. Eh, así que, eso es la duración en piel. Que por las notas que tiene y por todo es tipo como, ¿qué onda? ¿Por qué no duras más, hijo de puta? Eh, no sé qué, o sea, se entiende que tipo un perfume tipo cítrico o ese tipo de aroma limpio, ¿no? Que dure poco, que se sienta poco, bueno, por las notas, ¿no? Pero este tiene todo para durar un montón y no dura un carajo. Encima dicen que las versiones de antes duraban eternidades, tipo, ¿qué pasó? Las reformulaciones, que más. Eh, pero bueno, en piel nunca me pasó de la sexta hora. Y la proyección estuvo dos horas de proyección, pero pará. Proyección muy débil, muy escasa, muy pedorra. La proyección es como que, ah, bueno, se siente. Nada más, en la pruebita ahí que hago, que lo dejo ahí, voy y vengo. Hasta dos horas, pero muy débil, muy débil, te diría. Muy débil, nivel jabón. Y Estela también, yo Estela la sentí hasta como tipo dos horas y pico. En los movimientos, pero también muy débil. O sea, no es, eh, literalmente tiene la misma Estela y la misma proyección que, que me había dado, creo que los de 300 kilómetros, más o menos. O sea, ese nivel de Estela y ese nivel de proyección. Pedor, directamente. Así que, malísimo, malísimo la proyección, malísima la duración. Es más, no sé si debería decir una hora de proyección, proyección decente, ponele. Una hora de Estela decente, ponele. Y bueno, las pruebas de la ducha y de lavarropa me duró, no las pasó, digo, no pasó ni la de la ducha. Que es tirarme antes de entrar a la ducha, bañarme, qué sé yo, y ver si está, no la pasó ni un pedo. Y la de lavarropa, tirarle a una remera, mandarle a lavar y ver si está, no la pasó ni un pedo, tampoco que la va a pasar. Bueno, mi novia odia este tipo de perfume. Bueno, mi novia tiene dengue, así que, nada, un rebajón. Yo también estuve hecho mierda, así que, dos días estuve hecho mierda yo, y ella está con dengue, encima le vi, no está con dengue, está sufriendo, pobre. Así que nada, mi amor, te amo, y bueno, vamos para adelante, mi amor, que ya lo está sacando adelante. Así que bueno, ella lo odia, lo odia totalmente este perfume, y a mí me encanta, pero no me gusta que no brumme. Un carajo, que no se sienta un carajo, y que no proyecta un carajo, o sea, es malísimo todo. Así que bueno, ocasiones para usar, se... Este perfume es tipo... Ocasiones para usar, es el olor o la sensación que te da, o sea, para primera cita ni en pedo, obviamente. Se puede usar para algo formal y de noche, ¿no? Eh, pero tenés que estar con el perfume encima, para que se sienta, porque de verdad, te vas a poner, y a la hora, hora y media, ya no se va a sentir. O sea, vas a tener que hacer así, y te la vas a sentir, pero si no, no. Entonces vas a tener que ir ahí, replicando, cada hora. Así que bueno, ocasiones para usar eso, de noche, formal, e invierno. Esa sería la guía perfecta, ¿no? Y da tipo sensación de niño malo, ¿no? De bad boy. Así que, así que bueno, precio, no sé cuánto está el precio, no me fijé encima. En la página de Dior está 141.000 pesos, este de... ¡Ah, es un Ode Toilet! Yo no sabía que era Ode Toilet. Ahí dice que es Ode Toilet. Ah, acá, qué pelotudo, en el frente, Ode Toilet. ¡Ja, ja! Con razón no dura nada. ¡Ja, ja! Nada, mentira, hay algunos Ode Toilet que duran una eternidad. Eh, bueno, el precio 141.000 pesos, 140 dólares más o menos. Eh, qué caro que se fueron los perfumes y los pasos a dólares. Después voy a hacer un video que... Hablando de los precios que están hoy en día en dólares los precios de los perfumes. Porque se fueron a la mierda. Eh, pasando las cosas a dólares, ¿no? Eh, puntuación del 1 al 10. ¿Qué te pongo, hijo de puta? Te voy a poner un... No sé qué ponerle, porque o sea, el olor me gusta, pero que no dure nada. Que no se sienta nada y que tenga poco tiempo de duración. Muy malo, loco, por el precio. No, no, te voy a poner un 4. Me voy a poner un 4. Eh, porque tiene esas tres cosas que son pésimas. O sea, le pongo un 4 por el olor que me gusta solamente. Que me encanta el tipo de olor, pero todo lo demás es un asco. Aparte, no es un olor que le gusta a todos. Así que, un 4 tipo de... Ay, un 4. 4 de 10. Eh, y lo recomiendo... Nah, que te iba a decir que sí. No sé por qué estuve a punto de decir que sí. No, no lo recomiendo ni en pedo. Menos la versión ahora, que debe ser peor que esta. Porque esta es 2017, ¿no? Lo que serán las versiones 2024. O sea, que... ¿Qué podemos esperar, loco? ¿Y lo volvería a comprar? No. No, no me lo volvería a comprar. Sinceramente, no lo volvería a comprar. Es muy mala la elaboración. Es muy malo todo. No me lo volvería a comprar. Lamentablemente. Así que, bueno. Eso fue todo, gente. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. ¿Qué más? Bueno, y eso. Ah, me olvidaba. Para que esto lo vea, te voy a poner en el medio. Ponen en medio de alguna parte. No lo voy a dejar al final, ¿no? O sí, no sé. Primero que nada. Vamos a poner... Acá en un costadito o acá. La gente. Yo había puesto por Instagram. Ahora les voy a poner también al costado. La publicación que hice. Para que me comentaran qué opinaban de este perfume. Para ponerlo en el video. Ahí lo van a ver. Ahí van a estar viendo todas las cosas. Toda la gente que... Que me comentó. ¡Nadie! ¡Hijo de puta! Nadie me comentó. Gente, yo quiero hacer más... Que haya más ida y vuelta. Y así no se puede, gente. Así no se puede. Hijo de puta. Así que... Nada, gente. Ahora sí, esto fue todo. Nos vemos y... Adiós. Bye, bye. Adiós.